Hola, soy Mauro Cabral, soy un activista trans e intersex argentina y soy el co-director de GATE, Global Action for Trans Equality. Nuestra misión es promover los derechos humanos de las personas trans, producir y poner en circulación saberes críticos sobre cuestiones trans y apoyar al activismo trans en todo el mundo. Formo parte también de una iniciativa internacional centrada en el proceso de reforma de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE. Este proceso de reforma tiene lugar en la Organización Mundial de la Salud y se espera que concluya dentro de unos pocos años, cuando la Asamblea Mundial de la Salud apruebe la nueva versión de la clasificación. La CIE es una compilación de diagnósticos, organizados en 22 capítulos, incluyendo el capítulo 5, dedicado a los trastornos mentales y del comportamiento. Todos los diagnósticos que afectan específicamente a las personas trans están incluidos en este capítulo, incluyendo el trastorno de identidad de género, el trastorno de identidad de género en la infancia y el travestismo fetichista. Sabemos muy bien cuáles son las consecuencias extremadamente negativas de estos diagnósticos. Patologizan nuestras identidades, nuestras expresiones de género, nuestras sexualidades, nuestras experiencias del cuerpo. Patologizan lo que somos y también quienes somos. Es por eso que este proceso de reforma es un momento clave para el activismo trans. Un momento en el que se conjugan, por un lado, la posibilidad de patologizarnos y por el otro, la necesidad de garantizar el acceso de todas las personas trans al reconocimiento legal de su identidad de género y a modificaciones corporales. En este momento, el Grupo Internacional de Expertos y Expertas de la Organización Mundial de la Salud tiene dos propuestas. Por un lado, quitar todos los diagnósticos referidos a las cuestiones trans que están en la versión actual de la CIE, la CIE 10. Y por el otro, reemplazarlos por una nueva categoría en la próxima versión, la CIE 11. Esta categoría es llamada incongruencia de género y se expresa en dos diagnósticos. Incongruencia de género en la adolescencia y la adultez e incongruencia de género en infancia. La localización de estos nuevos diagnósticos en la CIE 11 también está en un proceso de debate. Es fundamental ponernos a debatir ahora mismo, a nivel nacional, regional e internacional, si el vocabulario de la incongruencia de género puede contribuir o no a la despatologización trans y cuál sería la mejor combinación posible en el contexto de este proceso de reforma entre despatologización, derecho a la identidad y derecho a la salud. Gay se opone, desde el principio, a la introducción de la categoría incongruencia de género en infancia por algunas razones muy sencillas. Porque no existe necesidad médica alguna que justifique su inclusión en la CIE 11. Porque lo único que necesitan niños y niñas trans es amor, información, apoyo y contención. Y porque patologiza la diversidad de género que encarnan niños y niñas de todo el mundo. Este proceso te necesita. Necesita de tu atención, de tu conocimiento, de tu participación y necesita de tu activismo. Si querés saber más sobre despatologización, sobre nuestro trabajo o sobre las distintas maneras en las que podés involucrarte, visita nuestro sitio web www.transactivist.org o mandalo un mail a icd.transactivist.org www.transactivist.org www.transactivist.org